Hay que dejar en claro al país que el sector lechero, aparte de ser estratégico en la seguridad alimentaria y nutricional de la nación, es un sector de una enorme importancia social, como lo acaban de ver ustedes. Contrario a la creencia de que los productores son grandes hacendados, se encuentra que en Colombia son más de 450 mil familias de pequeños y medianos productores quienes subsisten de la producción y venta de leche que la hacen día tras día. Los rangos, el predio con menos de 25 bovinos equivale a un porcentaje del 67.1%, un predio con más de 500 bovinos equivale a un porcentaje del 1%. Las gráficas nos muestran que el total de predios que existen en el país, el 67%, tienen menos de 25 cabezas de ganado y tan solo el 1%, más de 500 unidades. Esto ratifica que este es un negocio de pequeños productores. El acopio de la leche en el país. Vale la pena apuntar que más de la mitad de la producción de leche en Colombia es acopiada por pequeñas y medianas industrias. Muchas de ellas, como en mi departamento, son artesanales. Destacar que del acopio formal, 10 empresas recogen el 65% de la producción. Las exportaciones, aunque ya lo dijeron mis compañeros, desde el 2011 las exportaciones han venido bajando considerablemente. La producción de leche en Colombia está orientada a satisfacer el mercado interno. Son pocos los países que juegan en el comercio internacional y lo hacen quienes son altamente competitivos, pues deben sortear. No solamente las barreras arancelarias de las que hablaba José Caicedo, sino que están establecidas en acuerdos y tratados de libre comercio, sino que además son potencias por, primero, sus sofisticadas barreras sanitarias, esquemas especializados y sistematizados de trazabilidad, fuertes políticas establecidas de sus sistemas de inspección, vigilancia y control. Esto claramente limita a Colombia para las exportaciones. Las importaciones hacia Colombia, las importaciones a Colombia año tras año crecen, incluso por encima de los pronósticos o lo negociado tanto en valores como en cantidades. Es inocultable que el incremento de las importaciones de productos lácteos es una consecuencia directa de la desregularización de política comercial del sector lechero colombiano. El aumento de las importaciones a Colombia en el 2015 ya se importaban 16.300 toneladas de leche en polvo. En el año 2018 se duplicaron, llegando a 30.000 toneladas. Para el año 2019 ya sobrepasan las 64.000 toneladas, siendo el año donde más importaciones hubo. Solo en los primeros tres meses de este año, de esta vigencia 2020, se importaron al país 32.000 toneladas de leche en polvo, el equivalente a las importaciones registradas durante el 2018. Es preocupante, señores del gobierno y queridos compañeros, que por cada tonelada de leche en polvo que ingresa a Colombia, automáticamente saca del mercado 8.000 litros de leche fresca. Y decimos saca del mercado porque es más barata que la que se consigue en el mercado nacional. El problema de las importaciones, ahí le pido, mostremos la gráfica. En un ejercicio realizado por mis colaboradores, se obtienen preocupantes datos. Nada más para el año 2019, el ingreso de 61.000 toneladas de leche en polvo reemplazó a cerca de 490 millones de litros, equivalente nada más ni nada menos que al 7% de la producción nacional. Esto supera la producción de leche de mi departamento durante el año 2019, la cual fue de 340 millones de litros. Otro problema, el bajo precio de la leche en Colombia. El primer afectado por estas medidas de importación es el pequeño productor, que generalmente entrega su leche a los intermediarios, a los cruderos y a las queseras artesanales. La leche importada le permite a la gran industria inundar el mercado con productos más baratos respecto a los que ofrece la pequeña industria y las queseras artesanales, las cuales al fin de subsistir equilibran sus ingresos, bajando los precios de acopio a los intermediarios o directamente a los pequeños productores. Además, no existe un control que permita garantizar el precio justo a los productores, pagando en ocasiones cifras irrisorias. En Nariño, por ejemplo, 600 pesos por litro. El sector lácteo, en mi departamento, el sector constituye la base de la economía de las familias más vulnerables y de comunidades indígenas, como lo es el pueblo indígena de Los Pastos. Más de 45 mil familias, entre indígenas y campesinos de mi región, viven directamente de la producción de la leche. La inmensa mayoría son pequeños productores. Se produce aproximadamente cerca del 5% de la producción nacional, con cerca de un millón de litros de leche diarios. El 36% la acopia a la industria, el 30% los intermediarios, el 28% los queseros, el 3% los cruderos y el 3% el autoconsumo. Esto que miramos permite evidenciar que la sensibilidad al impacto frente a las importaciones, Nariño, está muy por encima del promedio nacional. Lo anterior, puesto que el nivel de acopio formal se encuentra por debajo del nacional y los costos logísticos para sacar productos hasta el Valle del Cauca, que es nuestro vecino, y el interior del país, encarecen los productos, los vuelven menos competitivos. A pesar de las fuertes desventajas para competir en el mercado nacional, la producción del departamento se ha mantenido creciente. Durante los últimos 20 años se pasó de producir 400.000 litros al día a 931.000 litros en el año 2019. Esto representa un incremento del 42%. En producción de leche vaca día se pasó de 6.6 litros a 9.7 litros, con un incremento superior del 35%, mientras Colombia lo hizo al 8%. Es decir, en Nariño creció la producción un 22% por encima del promedio nacional. El departamento de Nariño tiene marcadas otras problemáticas que redundan en los precios bajos, incluso hasta el hecho de no recoger la producción diaria, y muchas veces los campesinos tienen que desecharla en los caminos, tienen que regar la leche. Ya se hablaba también del tema del contrabando en Nariño. Este flagelo sin duda afecta el precio final del litro de leche. Se requiere, señores del gobierno, y por eso lamento que el señor ministro de Industria y Comercio no nos acompañe, pero pedirle a la doctora Valdivieso que se incrementen los controles en los pasos fronterizos. En la zona sur se paga a 500 pesos el litro de leche. Otro problema, el transporte. El pequeño productor no solo debe lidiar con las difíciles condiciones de las vías terciarias que existen en este departamento y seguramente en todo el país. Bueno, les decía que en el tema del transporte, además de que recae sobre el transporte sobre estas personas, también se ve reflejado en el precio final por litro. La falta de control a los precios. En esta región no existe un debido control que permita garantizar y quizás sancionar los irrisorios precios, que en ocasiones como en la actualidad, con ocasión del COVID, se paga hasta 500 pesos por litro de leche. Los problemas en el sector lechero en Nariño, con ocasión de la pandemia, la producción de las plantas procesadoras ha bajado a tal punto que solo se está comprando la mitad de la producción de la leche de los proveedores, por lo cual se debe garantizar la compra del producto. La comercialización de derivados lácteos también ha bajado en un promedio del 50% porque los colegios, las instituciones educativas han cerrado y ellos son quienes consumen, por lo menos en este departamento, gran parte de los derivados. Las plantas procesadoras que han quedado con inventarios elevados de productos, terminado muchas veces con productos perecederos, de la cual es bastante complicado. El señor presidente, le agradezco, el presidente de mi comisión, que tuvo una palabra de aliento hace unos días para un empresario de mi región que tiene no sé cuánta cantidad de producto terminado ahí represado que no ha podido sacar con ocasión de la pandemia. Las pérdidas de empleo en Nariño, una empresa que trabajaba con 52 empleados de nómina directos más 16 trabajadores externos independientes a la fecha, no se ha podido renovar 16 empleos entre nómina e independientes. Por ejemplo, los pequeños ganaderos se han visto afectados en esta pandemia por el alza de los concentrados, los abonos, los cuales han subido de precio considerablemente, afectando obviamente la producción de la leche. Yo planteo al gobierno con todo el respeto, el gobierno nacional debe replantear con urgencia en la política comercial para el sector lechero. Hoy tenemos una balanza comercial deficitaria en donde pasamos de exportar 16 mil toneladas en 2012 a apenas 800 toneladas en el 2016. Merece que se replantee con urgencia las medidas que se tomaron años atrás. Se debe replantear la visión de competitividad para el sector lechero y también el presupuesto destinado a fortalecerlo. Es increíble que en Colombia hayan pasado más de 20 años como si nada, mientras los países vecinos y nuestros socios actuales se hacen hasta siete veces más fuertes. La Unión Europea entregó más de 168 millones de dólares en subsidios para sus productores, para que sus productores reduzcan los niveles de producción como incentivo al almacenamiento. Estados Unidos destinó en el año 2017 más de 171 millones de dólares para el sector lechero. En Colombia, el Ministerio de Agricultura maneja apenas 420 mil millones de pesos para hacer inversión en todo el país y en todas las cadenas productivas. Además, siendo también urgente replantear el presupuesto para atender las necesidades de la mujer rural. Tan solo se contempla 2 mil millones para todo el país. A mí me parece que el señor Ministro de Agricultura tiene que exigir más inversión para estos sectores. Las mujeres rurales, sobre todo en mi departamento, tenemos la fe puesta en este gobierno. El Ministerio de Agricultura debe impulsar conjuntamente con todo el gremio un verdadero esfuerzo por manejar la productividad del sector lechero a través de proyectos de ciencia y tecnología aplicables y, por sobre todo, realizables. Políticas sanitarias para el sector lechero respaldadas por el Estado. El fomento al consumo. En Nariño, el Ministerio debe revisar el cumplimiento del COMPES lácteo y el COMPES 3811, también firmado después de las movilizaciones del 2013, en donde los campesinos e indígenas realizaron en este país por más de 15 días. Es inaudito que después de 7 años y dos gobiernos, estos COMPES aún no se hayan cumplido. Señores del Gobierno, ante la problemática latente del sector lechero en el país y, pese a que queremos ocultarlo, la realidad es que aquí, tarde que temprano, todos saldremos perdiendo productores formales, grandes industriales, pequeños productores informales, pequeña industria y, por último, los consumidores. La única diferencia es ver a quién lo sacrifican primero. La crisis de comienzos del primer trimestre del año ya deja ver cómo, y lo estoy mostrando, será el desenlace de la historia. Si no hacemos algo entre todos para corregir el rumbo, estaremos ante la debacle del sector lechero del país. Con esto, señor presidente, y en espera de las respuestas a estos interrogantes y al cuestionario planteado, doy por terminada mi intervención. Muchas gracias, señor presidente.